Para entender un poco mejor lo que ha pasado esta semana en Cataluña, hay que prestar atención a estos artefactos, estos artefactos que todos llevamos en el bolsillo y que en tantos aspectos están cambiando nuestra vida. Miren, hace 100 años, cuando había un conflicto social o político importante, los estados recurrían rápidamente al estado de excepción. Crucemos los dedos. Y una de las primeras medidas era la censura de prensa. En España, eso lo conocemos bien, porque España fue uno de los países europeos en los que tardó más tiempo en desaparecer la censura de prensa. A partir de esa desaparición vino un feliz periodo de liberalización de la información, de democratización. Ahora estamos en otra fase, la fase digital, que ha convertido el mundo en un mosaico constante de imágenes en movimiento, que ya no circulan exclusivamente por los medios convencionales, sino que se pasan saltando de un teléfono a otro. La jornada del 1 de octubre en Cataluña, de alguna manera, se convirtió en términos políticos en la apoteosis del vídeo digital, del vídeo viral. Sorprendiendo a todos, rompiendo la agenda política de todos. Las contundentes imágenes de la policía, actuando en los colegios electorales, dieron la vuelta al mundo con una rapidez extraordinaria y fijaron una imagen muy negativa para España. De esto me parece que en estos momentos nadie tiene ninguna duda. Tanto es así, tanto es así, que el delegado del gobierno en Cataluña ha pedido este viernes disculpas a las personas que fueron o que resultaron contusionadas. Esta petición de disculpas nos podría haber parecido imposible hace unos días. Es una buena señal de distensión, es una buena señal de distensión. Pero han pasado muchas más cosas estos días en los que los acontecimientos se suceden de forma tan atropellada. Ese enorme impacto de los acontecimientos de Barcelona en el circuito internacional de información, en las redes, ha colocado la cuestión de Cataluña en el centro de la atención internacional, al menos durante esta semana. Y ello ha tenido repercusiones en los mercados financieros. Ha habido presión sobre la banca, sobre todo sobre los bancos con sede en Cataluña. Y ello ha propiciado que esta semana el Banco de Sabadell haya decidido trasladar su sede social a Alicante y que Cashabank se esté planteando el mismo trayecto. A su vez, el gobierno ha estimado oportuno liberalizar en términos administrativos esta decisión, que las empresas que en estos momentos se sientan incómodas en Cataluña puedan trasladar su sede social fuera de Cataluña. Evidentemente, esto sitúa las cosas en otra dimensión, proyecta una enorme preocupación en la sociedad catalana y coloca a los gobernantes catalanes ante un escenario de responsabilidad indudable. Yo pienso sinceramente, y creo que lo piensa muchísima gente, que en estos momentos proceder a una declaración unilateral de independencia sería un tremendo error político. Quizá estemos entrando en una nueva fase. Quizá, permítanme que subraye el condicional, pero permítanme también que añada dos cosas sobre la cuestión de las empresas. Primero, que nadie se alegre mucho de esto. No es bueno para la creación del consenso de que ahora hubiese manifestaciones de júbilo en España por la situación que puedan estar atravesando en estos momentos algunas empresas radicadas en Cataluña. Cuidado, en definitiva, es lo que quiero expresar, con tratar a Cataluña y a los catalanes como extranjeros cuando precisamente lo que se pretende es todo lo contrario.